Y que me suena bonito, con el estilo de la tierra caliente Soy un pobre caminante, sin rumbo y sin girar el cielo No se mire a donde venga, ni si a donde ahorita estoy Vago solito en el mundo, ay que desgraciado soy No se mire a donde vengo, disculpe como me crié Dicen que era muy pequeño, cuando un huérfano quedé Jamás conocí a mi madre, mi padre, no sé quién fue No se mire Mi padre que fue un bandido, y en la cárcel se murió Dicen que era muy pequeño, que muriera la cerquilla Que pocos vienen al mundo, desgraciados como yo Cuando yo tenía veinte años Yo supe formar mi hogar Pero al estar con mi novia Hingados frente al altar Por no ser hijo de nadie, no nos pudieron casar Y que me suene bonito de lo más nuevo con Bachevito De los temas que hemos grabado En la producción de la música ranchera Se llama delante, delante, delante de mí Que me suene bonito con el estilo de la tierra caliente Y dice Para las chicas hermosas que vienen de Tutepec ¡Báile bonito, mi chula! ¡Apriétala, compa, apriétala! ¡Apriétala! ¡Ju, ju, 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 ju! ¡Venriamos! ¡Venriamos las amistades! Lo que te encargo es que se ama los dos por mal Quiero amistrar a otro hombre Y yo amar a otra mujer Tú para mí, serás la mujer amada Yo para ti, seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que se ama a los dos por mal Que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón ¡Y ya no subas tanto! ¡Gibran Chávez! 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 ¡Gibran Chávez!